Reconoce la presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF de Guadalupe, Lucía Medina Mazoco, que la violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema en el municipio, ya que semana con semana la policía realiza detenciones o recibe denuncias por este motivo. Sí, realmente si es un problema en el municipio hay que reconocerlo con la dimensión, el tamaño de la población de Guadalupe, evidentemente esto resulta en más casos, pero tenemos un departamento que está muy en conjunto con la procuraduría y obviamente estamos atendiendo a cada una de las personas que se acercan con nosotros. De manera semanal te puedo decir que son tres o cuatro más o menos. Refirió que han estado impartiendo pláticas a jóvenes, a fin de que ellos conozcan la problemática que existe y no sean objeto de la misma. Y obviamente nosotros iniciamos con pláticas en cada una de las escuelas, tuvimos la semana pasada una plática de alrededor de 2.800 jóvenes de Guadalupe para tratar de prevenir sobre todo la violencia, no solo intrafamiliar, sino también en el exterior. Con imágenes de Sergio Castañeda, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa. ¡Gracias!